muy buenas chavales hoy el vídeo se dedica al rinelo oricaria parva que es este de aquí y diréis otro vídeo de este sí porque tuvo buena aceptación cuando subí el vídeo la gente no había visto nunca y esto para el coleguita del canal locos por los acuarios que espero que muchos de vosotros lo conozcáis y si no lo conocéis pues os dejaré un link en la descripción del vídeo para que os pase por su por su canal un chavalito canario muy majo es muy simpático y hay una ficha impresionante de este pez por si alguno no lo conocíais él me dijo todo lo que sus características lo que come lo tranquilo que es pero ahí va mi pregunta no si te habrás dado cuenta tío que os dejaré el vídeo en la descripción del vídeo que hice primero cuando lo visteis por primera vez que era gris y ahora es marrón exactamente igual que el sustrato ahora no lo vais a ver bien pues está metiendo por ahí pero es que es igual que el sustrato y me gustaría saber si que este pez teniendo por ejemplo un sustrato blanco se pone blanco o si tiene un sustrato negro como mucha gente de mi canal tiene se pondría negro porque es que el pez es impresionante es que tiene el mismo color que el sustrato se mimetiza con él con el suelo y es que es exactamente igual bueno se ha escondido ahí el mamonazo no lo vamos a ver bien pero es que es igual y nada esa es mi pregunta para mi colega loco por los acuarios el canarion le llamo yo y espero que sepas algo de esto no sé si tú cuando lo estuviste este cambiaron el color con el sustrato que tú tenías pero me interesa saberlo porque es muy raro ha cambiado de color así que nada ya os han ya os ya os digo que hoy no voy a subir vídeos de los discos os digo que comen perfectamente y están perfectamente y ahí siguen y no quiero confirmar nada pero hay dos que están muy juntos aunque son muy pequeños pero no voy a confirmar nada porque hasta que no crezcan un poco más no no puedo decir hasta que no ponga la primera apuesta no puedo decir si son pareja o no así que nada quien haya tenido este pez que me diga que si le ha cambiado de color en algún momento así que nada chavales espero que os haya gustado el vídeo y suscribiros si no lo estáis muchas gracias yo sí